Bienvenidos a superinventos.com, canal dedicado a la seguridad. Yo soy Blanca, técnica comercial en la tienda online www.superinventos.com. En el vídeo de hoy vamos a hacer una configuración muy rápida y muy sencilla de un grabador CCTV para verlo en una aplicación móvil gratuita. Vamos a utilizar para ello el método P2P. ¡Empezamos! Como os adelantaba en la introducción lo que vamos a estar haciendo hoy es una configuración muy rápida y muy sencilla de nuestros grabadores CCTV para verlos rápidamente en aplicación móvil. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar el método P2P, es decir, utilizando el código QR lo escaneamos con la aplicación móvil y ya veréis que en unos poquitos pasos de forma muy sencilla lo vamos a estar viendo enseguida por la aplicación móvil gratuita compatible con estos equipos. Aclarar que el P2P es un método muy utilizado últimamente, sobre todo en los últimos años para acá, en los grabadores de videovigilancia y la verdad es que es muchísimo más sencillo y hace que la experiencia de los usuarios sea pues muchísimo mejor. Hace unos años para poder ver las imágenes, el grabador, desde aplicación móvil o desde un software de gestión en un PC había que entrar en el router, redirigir puertos, pagar por una IP estática o en su defecto tener un dominio. ¡Vamos! ¡Que era mucho lío! Por suerte en los últimos años esto ha avanzado mucho y ahora es mucho más sencillo. Como decimos, gracias al método P2P. Para quien no lo sepa, P2P viene del inglés peer-to-peer, que en español se conoce como red entre pares o red de igual a igual. Realmente es un método que lleva entre nosotros varios años en sistemas como Skype, Emule, Torrent, etcétera. Aunque sí que es verdad que en los últimos años es cuando se ha ido implementando más en los sistemas de videovigilancia, tanto en grabadores CCTV, NVR, IP o cámaras IP. Estos equipos compatibles con el sistema P2P suelen tener un código QR o un número de serie que lo introducimos en la aplicación móvil compatible y usuario, contraseña y poco más. Ya estaría listo. Y es por esto que también muchos usuarios se preocupan y piensan que este sistema pues a lo mejor no es tan seguro como otros. Aquí sí que quiero aclarar que realmente esto va a depender de cambiar las claves, porque realmente, como hemos dicho, para poder tener acceso a un grabador o a una cámara IP, siempre vamos a necesitar conocer tanto el código QR o el número de serie del equipo, el nombre de usuario y la contraseña. Por nuestra parte, nosotros cuando un cliente nos compra un equipo, sí que conectamos todos los equipos, ponemos el disco duro, lo formateamos y también cambiamos la clave que trae por defecto, precisamente para esto, para aumentar la seguridad de nuestra instalación. Por supuesto, recomendamos a nuestros clientes que cambien su clave de su contraseña de acceso una vez que ya controlen un poquito la interfaz del equipo. Y ahora sí, acompañadme, que vamos a hacer todos los pasos en un momentito. Lo primero que tenemos que hacer es alimentar a nuestro grabador. Le damos corriente. Y ahora lo conectaríamos a internet mediante cable de red. Iría conectado directamente al router o a un switch, de esta forma. Y ahora comenzaríamos con el paso número 2, que sería conectar las distintas cámaras a los canales correspondientes. Las cámaras deben de estar ya instaladas con su cable coaxial o con su cable UTP con balun y alimentadas, por supuesto. Aquí tengo una cámara domo preparada y directamente la conectamos al canal 1, por ejemplo. Una cosita que sí que quiero aclarar es que este tipo de grabadores que trabajamos nosotros funcionan mejor con el formato de vídeo TVI. Es un formato de alta resolución y es uno de los más estándares. Si la cámara, que hoy en día casi todos los modelos de cámaras de este tipo, suelen tener cuatro formatos de vídeo. Uno que serían analógico y los otros tres de alta resolución. Los estándares son AHD, CVI y TVI. Como hemos dicho, si la cámara lo admite, mejor que la pongamos en TVI. En este caso, no sé si se podrá leer bien, trae una etiqueta, que está directamente en el latiguillo de la cámara y la etiqueta nos dice la posición de los micro interruptores para ponerla en un formato de vídeo u otro. TVI sería con el 1 y el 2 hacia abajo, que es exactamente como lo tenemos aquí. Y una vez he hecho esto y conectada a todas las cámaras, ya estaríamos listos para poder acceder a nuestro grabador desde el entorno web. Nos vamos al ordenador. Comenzamos en el ordenador y lo que tenemos que hacer es entrar a través de la dirección IP que tenga nuestro grabador. Para ello, vamos a utilizar un programa tipo el IP Scan, aquí lo tengo yo ya preparado, que es un escaneador de redes. Necesitamos saber cuál es el rango de nuestro router. Aquí nos aparece y le daríamos al botón de explorar. Es un programa gratuito y lo podéis encontrar y descargar en Google. Simplemente ponemos IP Scan en el buscador y la primera página nos aparecería. Entramos en la web, lo podemos descargar gratuitamente y listo. Yo ya lo tengo aquí, como decía, así que vamos a empezar. Le damos al botón de explorar y nos van a ir apareciendo poco a poco todos los equipos que tenemos conectados a nuestro router. Ahora tenemos que localizar el grabador, que va a coger una dirección IP automáticamente dentro de nuestro rango IP. ¿Cómo sabemos cuál es? Si tenemos muchos equipos como en este caso, nos tenemos que fijar en la columna fabricante que ponga TVT. Y otro también lo podemos buscar con la dirección MAC. Los grabadores nuestros empiezan por 0018. Aquí estaría. Apuntamos la IP, en este caso la 192.168.1.27 y entramos a través del navegador. Vamos a utilizar Internet Explorer y es muy importante que sea este navegador y no otro porque va a ser el único que nos va a cargar los plugins para ver en directo las imágenes. Ponemos HTTP, dos puntos, barra, barra y esta dirección IP que hemos anotado y automáticamente ya nos va a aparecer la pantalla de inicio nuestro grabador. Necesitamos para entrar el usuario y la contraseña. Usuario siempre por defecto es admin y la contraseña pues la que tenga nuestro grabador. En las instrucciones del grabador vendrán. Le damos a iniciar y ya automáticamente entramos en la vista en directo de las cámaras, la vista en vivo. Aquí a la izquierda tenemos los distintos canales. Aquí está la cámara 1 y esa sería la visión en vivo. También tenemos reproducción, copia y el panel de funciones que aquí es donde vamos a entrar ahora para configurar. Voy a refrescar un momentito la página porque quiero poner la cámara con la resolución principal. Por defecto nos va con el flujo secundario que es un streaming más básico y también lo podemos poner en máxima resolución dando la flujo principal. Aquí está. Bueno, ahora vamos a entrar al panel de funciones. Ahora sí a configurar. Este sería todo el menú. Vamos a entrar en sistema para ajustar bien la fecha y la hora a nuestro grabador. Dentro del menú de básico elegimos fecha y hora. Esto podemos hacerlo de dos formas. Bien lo sincronizamos directamente la hora y la fecha con nuestro ordenador. ¿Vemos? O bien también la ajustamos manualmente poniendo el uso horario donde nos encontremos. En este caso GMT más 1 y aplicamos los cambios. Perfecto. Volvemos al panel de funciones y ahora vamos a entrar en el menú de cámara. Aquí nos van a aparecer los distintos canales, incluso cámaras IP. Aquí, bueno, ya tengo una configurada. Vamos a entrar en configurar señal de acceso porque esto es lo que yo decía. Por defecto nos viene en automático. Nos va a reconocer la cámara en el formato que sea. Pero sí que es cierto que si una cámara es CVI, TVI o HD, la podríamos específicamente poner, configurar su señal. También tenemos la posibilidad de pasar nuestros canales CCTV de nuestras cámaras BNC a canales IP. Si yo quisiera utilizar el canal 2 una cámara IP, ahí lo tendré que configurar. Y siempre aplicando los cambios, ¿vale? Para que se queden bien guardados. Ahora sí, volvemos otra vez al menú principal y vamos a entrar en disco. Aquí nos aparece el disco duro que tiene montado nuestro nuestro grabador. Y como yo decía, aquí los compañeros lo preparan, lo formatean y lo dejan ya listo para grabar. Así que no nos tenemos que preocupar. Vámonos ahora al apartado de red, que es el que nos interesa para verlo por el móvil. Como vemos, el grabador ya viene preparado para obtener automáticamente una dirección IP dentro del rango de nuestro router. No tenemos que hacer nada. Si quisiéramos, lo podríamos desmarcar y podríamos establecerle manualmente una IP que nos interese. Por ejemplo, si vamos a estar accediendo a nuestro grabador mediante un PC. Aquí le pondríamos la dirección que queramos y aplicaríamos los cambios. Vamos a dejarlo como estaba y nos vamos. Ahora vamos a pinchar en NAT. Esto ya sí sería para el acceso por P2P. Tenemos aquí nuestro código QR. Vemos que esto viene habilitado. Es muy importante que esté habilitado el acceso por P2P. Vemos nuestro código QR y debajo también viene el código alfanumérico por si quisiéramos añadirlo manualmente. Este es el código que necesitamos directamente para escanearlo con la aplicación móvil. Ahora vamos con ello. Lo primero que vamos a hacer ahora es descargar la aplicación para el móvil. Se llama SuperLive Plus. Esta aplicación es gratuita y la tenemos disponible para descargar tanto en teléfonos Android como iPhone. Abrimos la aplicación que ya la tengo aquí descargada y lo primero que tenemos que hacer es irnos al menú que encontramos arriba en la parte de la izquierda. Ahora le damos a lista de servidores y aquí ya podríamos añadir nuestro grabador. Arriba a la derecha tenemos un más. Le damos y tenemos que rellenar estos datos que nos pide. Lo primero, la línea donde pone mi dispositivo, tendríamos que bien escribir el código QR o bien escanearlo. Vamos a escanearlo que lo tenemos aquí delante preparado. Ya está, ya lo ha cogido. Lo siguiente sería ponerle un nombre a nuestro grabador. Aquí podemos escribir lo que queramos, no va a influir. El usuario que hemos dicho que es admin y ponemos nuestra contraseña. Cuando hayamos terminado le damos al botón de guardar y esperamos hasta que conecte. Lo vamos a saber enseguida porque si nos fijamos en la derecha donde aparece el nombre que le hemos puesto al grabador tenemos unas rayitas y aquí ya quedarían en color verde fijo. Eso significa que está conectado. Ahora le damos para atrás y en la ventana de en vivo ya tendríamos el nombre de nuestro grabador y los distintos canales. Seleccionamos el canal que queramos y tendríamos la imagen en directo. Con esto ya estaría. Esta sería la configuración básica y ya podríamos ver nuestras cámaras desde nuestro teléfono móvil en cualquier parte. No solamente en la red local sino también en remoto estando en cualquier lugar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que se os haya quitado un poquito el miedo a la configuración. Que como vemos es muy sencillo y de verdad que no se necesitan unos conocimientos así demasiado específicos para poder ponerlo en marcha y ver nuestro grabador en nuestra aplicación móvil. Y lo mejor es que esto lo vamos a poder hacer desde cualquier parte. Bien estando en wifi o bien estando en remoto. Y como siempre dale like al vídeo y suscríbete al canal si aún no lo habías hecho. Recuerda activar la campanita de notificaciones en la opción de todas para no perderte ninguna de nuestras novedades. Puedes visitar nuestra web www.superinventos.com y ver todo el catálogo, todos los productos que tenemos. Si lo prefieres habla con nosotros en el teléfono 954 1866 32. Ya sólo me queda despedirme. Nos vemos en el próximo vídeo.